Música 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 ¿Qué es eso? Ah, pues que si ya están los tamales ¿Y de qué son? Pues de tamales La cocinera, ¿dónde está? Allá adentro ¿Está ocupada? ¿Está ocupada para que me vean? No sé ¿Se me corren ahí? No ¿Está ocupada para que me vean? 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 No, no, no. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.